Bienvenidos a un nuevo video, y si, una coqueta Luciana Fuster le robó un beso a Patricio Parodi hace unos días en el set de EEG. Detrás de cámaras se le preguntó al guerrero qué es exactamente lo que sucedió en aquel momento y él nos contó ciertos detalles además aseguró que no quiere que se repita el beso en vivo pues ambos han decidido cuidar su relación no sé nada del otro mundo que se repita más bien no en cámara no nos cuidamos mucho Luciana Fuster cada vez más se acerca a la familia de Patricio asegura que todo marcha a su tiempo y por el momento todo va bien Me acaban de hacer grabar un tiktok bailando me he cansado me he cansado estamos al aire ambos están ya en una relación y sin duda alguna habrán más besos detrás de cámaras que el productor no dudará en mostrar en vivo o tú qué opinas déjame saberlo en los comentarios gracias por ver este vídeo suscríbete al canal y nos vemos en el próximo aquí en AI Gossip